Yo creo que el proyecto más grande que está en Puerta es el de San Julián, que es una mina muy grande, subterránea, es de Fresnillo, LC, y yo creo que esa entrará en producción el año que entra. Es básicamente el único proyecto grande que viene para próximamente. Ya han estado en construcción los últimos tres años, con una derrama económica importante y con empleo, en la etapa de construcción, y posteriormente pasará a la explotación y ahí tendrá una fuente de empleo ya estable en cuanto a lo que es la explotación. Yo creo que deben de cerrar alrededor de unos 3.000 empleos, los que ya tendrá cuando esté a plena explotación.